¿Qué cosa tú me has hecho? Que quiero alejarte de mi vida y no puedo ¿Qué cosa tú me has hecho? Salte de mi pecho No quiero que estés cerca de mi vida Pues quiero despreciarte y más te quiero ¿Qué cosa tú me has hecho? Mala hierba Dios, haz que con tu magia Aleje de mi ser enfermo este loco amor Que es amor y pasión descontrolada Ya no quiero escuchar tus palabras Ya no quiero saber ni tu nombre Ni pensar que algún día te quise Este amor se apagó como el sol Ya no quiero escuchar tus palabras Ya no quiero saber ni tu nombre Ni pensar que algún día te quise Este amor se apagó como el sol ¿Qué cosa tú me has hecho? Que quiero alejarte de mi vida y no puedo ¿Qué cosa tú me has hecho? Salte de mi pecho No quiero que estés cerca de mi vida Pues quiero despreciarte y más te quiero ¿Qué cosa tú me has hecho? No a la hierba Dios, hazte con tu magia Aleje de mi ser enfermo ese loco amor Es amor y pasión descontrolada Ya no quiero escuchar tus palabras Ya no quiero saber ni tu nombre Ni pensar que algún día te quise Este amor se apagó como el sol Ya no quiero escuchar tus palabras Ya no quiero saber ni tu nombre Ni pensar que algún día te quise Este amor se apagó como el sol Que francamente dé الكvomo Y y El dolor se apagó como el sol De solutions La izquierda